Y las ligas inferiores del club Xelajú Mario Camposeco continuaron su actividad. Hablemos de la categoría juvenil B que este próximo sábado va a tener actividad en el estadio Mario Camposeco. Ambas categorías ahí tendrán y van a solventar los compromisos que se tengan. Directamente viene de haber perdido el equipo de Xela frente al conjunto de Siquinala en la jornada anterior y ahora pues van a recibir al equipo de comunicaciones este sábado a las 10 de la mañana en las instalaciones del Mario Camposeco ahí jugará la categoría juvenil B dirigida por el técnico Eddie de León y bueno se tiene la participación entonces en este campeonato de fuerzas básicas del torneo apertura 2019 y pendientes porque a través del ente deportivo oficial en nuestra página ahí vamos a tener la cobertura primero del partido de la juvenil B a las 10 de la mañana y posterior a ello pues el juego de fondo de la categoría juvenil A así que pendientes de la transmisión porque ahí vamos a tener a ustedes todos los detalles acerca de esta jornada de este próximo sábado en las instalaciones del estadio Mario Camposeco y así se prepararon los jóvenes integrantes de la categoría juvenil B y nos detallan a continuación cómo se verá este partido. Sabemos que no va a ser un partido fácil ya que el equipo de comunicaciones siempre se nos viene a plantar más que ellos vienen de visita van a lograr por conseguir los tres puntos pero tampoco le vamos a dar el mérito que nos vengan a hacer lo que quieran en nuestra cancha. La última jornada no se pudo sumar. Sí lastimosamente no se pudo, los goles fueron por errores de nosotros pero vamos a tratar de mejorar en esos aspectos. Ya finalizando lo que es la práctica de la semana, ¿cómo se dislumbra ese partido frente a comunicaciones? Pues pienso que estamos preparados ya que con el profe hemos estado trabajando muchas jugadas a balón parado y mejorando nuestro sistema combinativo dentro del campo con los compañeros entonces pienso que tenemos un buen plantel para hacerle frente a este equipo. Bueno, sabemos que es un partido muy importante, que tenemos que sumar puntos y yo sé que vamos a poder ganar porque tenemos fe y primeramente Dios, pidiéndole a Dios que ganemos sabemos que no va a ser un partido muy fácil, vamos a tener que sumar los tres puntos y a defender bien. ¿Jugar en el Mario Camposeco va a ser un partido atractivo? Sí, bueno el estadio se presta, es bien amplio y podemos jugar bien pero comunicaciones, tiene un buen equipo porque toca bastante, eso es lo que tienen ellos. ¿Cómo poder sacarle ventaja a ese partido de la jornada del sábado? Ah pues, mucha comunicación y hablándole a nuestros compañeros y viendo nuestros errores.